Greta Thunberg, la adolescente activista sueca, invitó a los jóvenes que participan en las huelgas escolares por la acción climática a hacer caso a los expertos respecto al COVID-19 y suspender temporalmente las manifestaciones. A cambio, les propone realizarlas de manera virtual a través de las redes sociales. Mediante un mensaje en Twitter, Greta afirma que no podemos resolver una crisis sin tratarla como tal, por lo que debemos unirnos con los expertos y la ciencia. Por ello, recomendó seguir las indicaciones de los expertos, especialmente en zonas de alto riesgo, y actuar en solidaridad con los más vulnerables y en beneficio de la sociedad común. De esta forma, dijo a sus seguidores que mantengan sus números bajos, pero su ánimo en alto, y que tomen una semana en este momento uniéndose a Digital Strike para los próximos viernes, donde pueden publicar una foto portando un cartel o una pancarta. Gracias. 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 Gracias.